Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo y por tu eres la muerte Que por ti la vida me falta gritar Pienzan a sus cádeme para que te deje Que nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de Calvillo para terminar André a un asustante por ser más larga Que solo me suben para amar para guiar Yo soy de los hombres que no te ven nada Y aunque esté perdido no te aceptar Y aunque esté perdido no te aceptar Y aunque esté perdido no te aceptar Yo seré tu dueño y aunque no lo crea Y el que se atrajece te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes que ahora no me entiendes mal De lo que te dije no tengas perderte Solo Dios sabía de tu eternidad André a un asustante por ser más larga Y solo me suben para batallar Yo soy de los hombres que no te ven nada Y aunque esté perdido no me espera nada Amén ¡Ale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!